Continuamos nosotros recibiendo llamadas en nuestra línea de ayuda y me enlazo con Eli Martínez, quien nos habla un poco más sobre este tema. Muchas gracias Silvana, así es, me encuentro aquí en la línea de ayuda con Aaron Christensen de Select Health y es que el periodo de inscripción para un seguro médico ha comenzado y dura hasta el 15 de diciembre. Aaron, ¿qué significa eso para nosotros? Sí, esto, bueno, el periodo es más corto que el año pasado y hay muchas opciones. Una persona puede sentirse estresada, pero estamos aquí para ayudar. Hay que anticipar las necesidades médicas de su situación y su familia y nosotros podemos ayudarle a escoger el mejor plan para su familia. Perfecto, ¿y cuál es el número de teléfono al que podemos llamar ya que las líneas están abiertas para cualquier pregunta? Sí, puede llamarnos al 1-855-442-0220 o visítenos en selecthealth.org. Perfecto, así que no se olvide el periodo para inscripciones ahora, así que llame al teléfono que hemos mencionado. Regresamos contigo Silvana a los estudios. Eli, muchísimas gracias por esa información, así que usted en casa recuerde que estaremos recibiendo llamadas hasta las 7 de la noche. No pierda esta oportunidad de la línea de ayuda que Telemundo Yuta le ofrece a ustedes, nuestros queridos televidentes. Como siempre ha sido un placer haberle informado, gracias por habernos acompañado. Ya sabe que usted puede mantenerse al tanto de lo que ocurre en Yuta, en Estados Unidos y en su país, por medio de su noticiero Telemundo Yuta. Usted cuenta con nosotros.